Hola chicas y chicas como estan? Acá estamos en un misterio de Among Us que apenas me acabo de investigar cuando este el, este está en un... donde está el canyó cuando está el canyó a ver que están en nuevos y bueno para este no o o esto no aquí no tiene que ser montaña esto no y en eso cuando entramos elegimos este que nosotros queremos yo quiero este no es cierto esto no no me queda esto ahhh a ver que me pongo esto no no soy hacker donde esta mi globito aquí esta le voy a poner a mi among us ah no yo llevo mi corona una verdad o bueno me voy a poner mi otro hijo no salimos ok no se porque me salieron a mi 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 ok aqui lo primero que tenemos que hacer es tocar todas las alcantarillas las alcantarillas tres veces uno dos tres para para después de eliminar a los dos uno dos tres a mi 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 sa pero esta es una version antigua Igual no te vas a poder conectar como les dije uno dos tres callete ya ok No hay chicos, me acabo de quitar la moto, la fax, no es necesario que hagamos una serie, simplemente tocar la cinta, una, una y tres, ok, tiene que ser en modo libre, recuerdenlo, en modo libre. Música Ahora después, tenemos que ponernos en impostor y después manosear a los dos. No es cierto, es manosear, no. Después de montar tres dummies. Ahora cuando el último, este, lo matemos, pues el último, este, lo tenemos que reportar y escribir un mensaje. Después de eso, este, lo tiene un mensaje de los cuatro, ok. Esperamos a que cargue. Ok, reportamos y escribimos en el chat. Ok, y después escribimos no. No, 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 no. Después tenemos que votar por quien quiera más. Entonces yo voy a votar por el mismo. Después, nos tienen que votar. Si no nos votan, pues tenemos que volver a repetir el proceso. Yo lo voy a pausar. Ok, ya me votaron. Ah, sin duda. De no tener que votar. Nos tenían que votar. Estambular, no voy a saltar. Pues bueno. Es acelerado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!